6 de la tarde con 19 minutos mal auditorio agradecemos por supuesto que siga en sintonía con nosotros en esta la tercera emisión de los Monticeristas en este jueves y hoy agradecemos que esté con nosotros aquí en cabina el maestro Iván Salcedo quien pues además de ser uno de los mayores entrenadores de atletismo que tiene no solamente la Universidad Autónoma de Sinaloa sino también el estado ha sido ganador del premio estatal del deporte ha sido también pues ya le ha tocado también la parte administrativa la parte de ser autoridad en el tema del deporte pero siempre apoyándolo desde cualquier trinchera y bueno pues hoy nos viene a platicar sobre esta forma y lo platicamos ahorita fuera del aire Iván de no solamente el apoyo que pues se le va a brindar a aquellos universitarios que han ganado y que de una manera brillante pues en las disciplinas deportivas dentro de la universidad sino que además pues también el respaldo que brinda la universidad previo para que bueno se haga todo un trabajo de preparación de formación de estos jóvenes no solamente en la academia sino también en lo deportivo y que pues ahora la universidad de una manera brillante se coloque en el tercer lugar nacional por encima de instituciones que tienen 10 20 o 30 veces mayor presupuesto que la UAS no solamente para el tema deportivo sino para el tema ya en general de formación Iván muy buenas tardes muy buenas tardes muchas gracias por la invitación la verdad estoy muy agradecido y efectivamente como como lo comentas así es la universidad de este pues está por arriba de universidades que tienen mucho mayor presupuesto y esto gracias al apoyo que ha venido dando la verdad del rector porque se le da un respaldo al deportista se le da un respaldo a los entrenadores con condiciones de becas que antes como bien lo comentábamos fuera del aire como lo mencionaste ahorita las cuestiones antes que se nos iba mucho deportista se nos llevaban mucho las otras universidades te llegaban y te ofrecían dos tres cuatro mil pesos al mes por llevarte a los deportistas por llevárselos a competir a representarlos cuando estaban pasando a un ciclo de universidad cuando en el trabajo de ahora los entrenadores tenemos deportistas que tenemos desde preparatoria llevamos toda la prepa y cuando llegan a la carrera pues antes se iban y se los llevaban ahora afortunadamente estamos en tercer lugar a nivel nacional y esto gracias a los apoyos que ha brindado la universidad en cuestión de becas académicas en la cuestión de apoyo de instalaciones deportivas en la cuestión de que están encima aún con 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 apoyos de manutención de de alimentos también que brindan esto son varias cosas las que las que se ha las que se ha planteado la universidad para darle un seguimiento a los deportistas y entrenadores y eso ha hecho que se queden que sigan representando que sigan representando a la universidad y que sigan representando a la universidad y que sigan teniendo ese amor por la universidad no a pesar de que algunas universidades te han ofrecido más se han quedado porque ya las becas están muy bien por parte de la universidad los apoyos las atenciones que se le da a los deportistas a los entrenadores ha sido muy buena por parte de la universidad y eso genera un ambiente pues como de familia un ambiente en que se siente respaldado no por una autoridad en este caso nuestro rector y eso es algo que pues la verdad nos ayuda bastante para los deportistas es un entorno que se ha profesionalizado y van al final de cuentas no solamente es el apoyo económico sino también la infraestructura necesaria para que el deportista se vaya desarrollando y que importante que ahorita la universidad pues esté brindando esos resultados porque pues no me dejarán mentir la pandemia fue un golpe muy fuerte para el deporte porque muchos de los muchachos no pudieron seguir entrenando o tuvieron que hacerlo en lugares que no eran adecuados para ello y aún así pues se demostró que el trabajo que se ha hecho durante muchos años está dando frutos y se volvió a revolucionar el tema del deporte aquí cuando ya hubo posibilidades Sí efectivamente la verdad que fue algo muy fuerte para la cuestión del deporte la verdad que sí nos bajó bastante el rendimiento muchos deportistas recuerda estuvimos casi dos años sin competencias en una universidad deportistas que les quedaban dos años de competencia o que era su último año fuerte de competencia se quedaron sin competirse quedaron sin despedirse de lo que es una universidad nacional para ellos muchos deportistas abandonaron los papás ya no permitieron que fueran entonces sí bajó un poquito la matrícula pero nosotros con los que seguimos trabajando con la gran mayoría de los deportistas que se quedaron en casa seguimos trabajando por Zoom seguimos poniéndoles actividades en casa mandándoles planes de entrenamiento cuando menos en lo personal estuvimos nosotros trabajando vía Zoom este dos tres veces por semana nos enfocábamos en clases les dejábamos los programas a la otra semana dos tres semanas y así estuvimos manteniéndonos pensando en que dos semanas en un mes pasa en dos meses en tres se nos fue agrandando 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 y se nos fue de las manos la verdad la cuestión de la pandemia y eso originó pues un desespero no para deportistas para entrenadores que finalmente regresamos y regresamos con muchas ganas porque pues esto es algo que nos apasiona no el deporte la verdad que nos apasiona bastante y entonces pues estuvimos trabajando nos dieron luz verde cuando entró el doctor madueña para empezar a usar instalaciones deportivas este entonces todos nos enfocamos a empezar a trabajar la indicación era puro universitario y es como empezamos trabajando y la verdad que eso nos ayudó bastante para empezar a tener los entrenamientos que se requieren no para tener los resultados pues que hoy en día se ven ahí reflejados no con ese tercer lugar a nivel nacional que 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 estímulo brinda o brindó ya la universidad para aquellos que fueron ganadores pues antes de irnos el doctor fue muy claro no el doctor madueña fue muy claro en decirle vamos a dar un estímulo a los deportistas económico para el primer lugar segundo lugar tercer lugar eso andaba en boca de todos los deportistas diciendo hey hay que ganar porque nos van a dar un premio y efectivamente se terminó y efectivamente se terminó la universidad nacional se hizo el evento en la rectoría de la universidad del auditorio en donde el rector entregó los estímulos económicos a los deportistas como lo había prometido el rector y efectivamente se les entregó fuimos nosotros también acreedores a ese apoyo económico que nos dio el rector y la verdad que fue un estímulo muy bueno tanto para deportistas como para entrenadores la verdad que estuvieron muy contentos y yo pienso que el rector también está muy contento por los resultados obtenidos y es que al final de cuentas pues van va todo por etapas lo mencionabas ahorita fueron ganadores de la universidad y hay también de los mismos deportistas de la UAS que están participando que participan en los juegos de CONADE pero pues la yo creo que uno de los mayores incentivos que tienen los jóvenes pues son la gran cantidad de universitarios pues son la gran cantidad de universitarios que han ido a juegos olímpicos y creo que ahí es donde también pues además del incentivo económico también está algo muy importante para el reportista que es no solamente pues representar a la UAS sino representar a México y muchos de ellos aunque están en un nivel o están participando en universidades o en juegos CONADE muchos de ellos pueden tener el nivel para competir ya a una situación ya más alta ¿no? y lo hemos visto en los últimos juegos olímpicos. No, por supuesto, eso es algo que es una proyección que va de la mano con la Universidad Autónoma de Sinaloa, la verdad que a mí me tocó vivirlo en su momento con deportista que tenía proyección para juegos olímpicos, el respaldo fue la verdad bastante bueno, nunca nos soltaron de la mano y no me queda la mayor duda que el doctor Madueña sigue en la misma sintonía de estar al pendiente del deporte universitario, la verdad es que hay a eso van los entrenadores que estamos entrenando y que estamos preparando a los deportistas, pues eso es ¿no? primero que nada asegurar, asegurarle a nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa pues estar en los primeros planos ¿no? con nuestros deportistas en los tres primeros lugares y buscar la selección nacional para eventos internacionales, por supuesto que todos queremos llegar a unos juegos olímpicos, todos queremos estar en eventos internacionales, panamericanos, centroamericanos, hay eventos de universidades mundiales que han ido bastante deportistas deportistas de la universidad que van y ponen en alto el nombre de la universidad a nivel mundial, entonces eso es algo que es algo que pienso que todos los entrenadores estamos buscando una situación de ese tipo ¿no? buscar estar en los primeros planos a nivel no nomás nacional sino internacional también. y lo que compete a ti en el tema de atletismo ¿cómo va? ¿qué prospectos hay aquí en Sinaloa? pues ya exactamente con miras de ir de competencias nacionales a ir a centroamericanos, panamericanos ¿cómo ves la camada que viene ahora? pues traemos unos buenos deportistas, deportistas dentro de lo que respecta al atletismo ha habido muy buenos deportistas de la universidad, en este caso Víctor que fue uno de los ganadores de salto triple, ganó medalla de oro en universidad, es un atleta que ha sido seleccionado nacional en eventos internacionales, ha representado a nuestro país en muchos eventos igual a la universidad, entonces vienen otros atletas que han sido preseleccionados nacionales, entre ellos también Naridad y Salcedo fue en su momento preseleccionada para los Juegos Olímpicos de la Juventud, estuvo en la preselección nacional al igual que pues muchos otros deportistas que tiene la universidad, la verdad que estamos pendiente y te hablo de varios entrenadores que Héctor Herrera, Francisco Javier, Jesús Corvera que también en su momento hizo muy buenos atletas en paz descanse, profesor Jesús Corvera que también tuvo muy buenos resultados, Sofío Sazueta, Viera, Werner que está en Mochis, Mazatlán, la verdad que la universidad tiene muy buenos, muy buenos entrenadores comprometidos con tratar de de hacer pues buenos resultados para nuestra universidad, ¿no? Pues simplemente pues para eso nos pagan, ¿no? Para hacer un gran trabajo con nuestros atletas y hacer el mejor esfuerzo por poner en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Iván, ya por último pues aunque estamos, podríamos ir culminando un ciclo escolar, pues también el próximo va a empezar prácticamente un mes. La invitación para que aquellos que ingresen a la universidad, ya sea a bachillerato o que ingresen a alguna de las licenciaturas, pues que también se acerquen al tema deportivo, a lo mejor hay un atleta en potencia en cualquiera de las disciplinas y a lo mejor no ha sido explotado porque bueno, pues a lo mejor está muy centrado en otra circunstancia académica, pero que se acerquen también a cualquiera de las disciplinas que hay en la universidad. Sí, por supuesto, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene en su gran mayoría las disciplinas deportivas que comúnmente se participan a nivel nacional. Yo les quiero decir a todos los jóvenes universitarios que están por ingresar a la universidad, no tengan miedo de ir a probarse, no tengan pendiente de decir, no, pues yo no creo que corra muy rápido, pero si él se siente con un potencial que cree que puede desarrollar, todos los atletas, así te lo digo, todos los atletas que han llegado por primera vez a pisar una pista de atletismo en mi equipo de atletismo, se estoy hablando por mí porque pues yo lo vivo desde hace mucho tiempo, todos creen que son inferiores cuando los demás saben hacer muchas cosas que lo ven por primera vez y creen que no, ¿cuándo voy a lograr hacer eso? Y en seis meses están por arriba de esos muchachos porque no sabían el potencial que tenían. Todos tienen un potencial, es cuestión de descubrirlo y desarrollar lo que es lo más importante, solamente falta que tengas a la persona idónea en frente de ti para que haga el desarrollo de tus habilidades motrices, que es lo que uno busca como entrenador, desarrollárselas al máximo para que saquen ese potencial que ni ellos mismos pensaban que las tenían. Entonces nada pierden, nada pierden en intentarlo, le digo a los jóvenes, finalmente lo único que pueden perder es que queden igual que como están, ¿no? Porque de ahí para adelante yo te aseguro que desde el primer día o que pisen una pista de atletismo, desde el primer día ya va a ser ganancia para ellos porque el deporte es parte de la educación integral de cualquier individuo y el deporte te ayuda en la salud, te ayuda en la formación, te ayuda en la sociedad, te ayuda para muchas cosas, relaciones, entonces vas a ganar muchísimo más cosas que si no haces ninguna actividad deportiva. La verdad que el deporte es algo muy importante, te va a desarrollar muy buenas cosas y luego imagínate si te saca el potencial que no sabías que tenía y te lleva a planos internacionales, pues qué mejor, ¿no? Nunca es tarde, la verdad. Los invito a todos los deportistas universitarios, a los estudiantes de nuevo ingreso o los que ya están y que les da un poquito de pena ir, los invito a que formen parte de los entrenamientos, ahí estaremos en la pista de edición universitaria. Perfecto, muchísimas gracias Iván. No, gracias a ustedes por la invitación y la verdad que te felicito por el dominio de los temas, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Iván Salcedo, el maestro Iván Salcedo de atletismo que pues ha preparado a muchísimas generaciones, yo recuerdo con el caso de César Ramírez, que desgraciadamente no pudo competir ya directamente por un problema de salud, pero pues es parte del potencial que tiene Sinaloa y que ojalá, pues digo, de muchísimos años ha habido muchos atletas muy buenos aquí en Sinaloa, ojalá que vengan más generaciones y que aquellos, como ya mencionamos, pues que van llegando a la universidad se puedan incorporar de buena manera y que exploten pues todo aquello que tienen y que a lo mejor no lo saben. Así que muchas gracias Víctor, muchísimas gracias Iván. Y bueno, vamos.